La ayuda humanitaria enviada por las y los zacatecanos a la población de Guerrero afectada por el huracán Otis llegó a la Ciudad de México, donde salió en caravana hacia el puerto de Acapulco, junto con un contingente de otros estados, después que el gobernador David Monreal Ávila dio el banderazo de arranque a los vehículos que llevan alrededor de 60 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad en apoyo al estado de Guerrero, afectado particularmente el puerto de Acapulco por el huracán Otis, acompañado por la presidenta honorífica del CEDIF, Sara Hernández de Monreal, el mandatario estatal explicó que se trata de apoyos brindados por la ciudadanía en un lapso de seis días a través de los centros de acopio instalados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en sus oficinas centrales, Plaza de Armas y el Centro de Ferias, TIF municipales que hicieron llegar sus donativos y las dependencias del gobierno de Zacatecas. Amigos, amigas zacatecanas, quiero agradecerles primero como gobernador del estado, como ciudadano, ese enorme corazón que caracteriza a nuestra gente, al pueblo de Zacatecas, que hoy, frente al llamado de nuestro presidente de la república, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, al auxilio en este momento de necesidad que tienen nuestros hermanos de Guerrero, este solidaridad que han manifestado. Ya vamos a dar el banderazo de los tres primeros camiones que nos han solicitado, enviamos ya con víveres, despensas, alimentos, utensilios de limpieza, jabón, agua, con todo lo que están requiriendo en esta primera etapa. Agradecerles porque ya tenemos también para otros, cuando menos otros dos o tres camiones, de medicamento, de ropa, de otros artículos que también nos están haciendo llegar, pero que en esta primera etapa solo nos están requiriendo alimento, agua, artículos de limpieza, para que podamos atender la contingencia que están viviendo los hermanos de Guerrero. Un saludo para todos los hermanos guerrerenses desde el pueblo de Zacatecas y desde luego nuestra solidaridad a la gobernadora Evelyn y a todo el pueblo de Guerrero. Vamos a salir adelante como lo ha dicho nuestro presidente y Acapulco estará de pie. Con la leyenda, todos Zacatecas por nuestros hermanos de Guerrero partieron las unidades con alimento como sopas, latas de atún, leche, galletas, agua y artículos de primera necesidad, como pañales para bebés y adultos, toallas femeninas, comida para mascotas, rollos de papel sanitario, entre otras cosas. Además, se incluyen mensajes escritos por niños y adultos donde manifiestan el apoyo a los hermanos guerrerenses. Dentro del primer embarque de ayuda hay también 300 despensas del programa del sistema estatal DIF para personas en situación de emergencia, a cargo de la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Antes de lo que se imaginan, con ese enorme corazón que caracteriza a los mexicanos, que nos caracteriza a este pueblo y a esta patria. Entonces, pues seguiremos con los centros de acopio permanente hasta que se supere la contingencia. Vamos a estar muy atentos, solidarios. Ya enviamos también en días pasados cuatro pipas para el transporte de agua, de líquido que estaban requiriendo. Enviamos también ya maquinaria allá al estado de Guerrero y estaremos atentos a las necesidades en el orden al que ha llamado el presidente para el rescate de este bello puerto, el de Acapulco. Le quiero agradecer a mi esposa que ha estado al frente de los centros de acopio, que ha estado al frente de todo este programa y que es justamente a los sistemas DIF estatales, a quienes les han estado haciendo el llamado. Y en este momento ya vamos a dar el banderazo de salida porque mañana se incorpora a la Caravana Nacional de Ayuda a los hermanos de Guerrero. Saludos y muchas gracias amigos, amigos zacatecanos, muchas gracias por su buen corazón. Se detalló que en esta primera etapa se envían artículos de primera necesidad, víveres, agua y utensilios de limpieza, porque es lo que demanda en este momento la población guerrerense. Se trata de donativos hechos por la ciudadanía, pero también se han involucrado de manera desinteresada instituciones y empresas que han hecho llegar medicamento, el cual se entregará en un posterior embarque, pues el estado continuará con los centros de acopio abiertos. Cabe mencionar que Zacatecas se ha acogido al plan diseñado desde el Gobierno de México, por ello la ayuda enviada se concentrará en la Ciudad de México. El apoyo será entregado a las autoridades del Estado de Guerrero, quienes se encargarán de la distribución.